Se baila y baila mi corazón En el valle del Mataro Tomó dos huancas sin domabler Y es por esta favorita De emperadores de huancayos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y dígame, usted es cajamarquino ¿Qué le diría? ¿Qué siente sobre todo al espectar el Viril Wailers neto de huancayos? Mira, definitivamente es una noche muy especial para nosotros De ser protagonistas en tu oportunidad Porque la firma Cablevisión está presente esta noche Y tengo con toda seguridad, me siento muy orgulloso De que esta pequeña empresa haya crecido Y ahora se esté sumando a esta gran festividad Del gran concurso de Huaylas a nivel nacional Ya son dos años consecutivos Que la empresa Cablevisión Perú Viene auspiciando el concurso oficial Frama 2007 del Huaylas ¿Qué se siente? Feliz, feliz de colaborar con un granito de arena A este gran esfuerzo que hacen estos paisanos Por resaltar nuestra danza del Wailers ¿Y qué le diría usted en estos momentos A todos nuestros televidentes Ya sean huancayinos, tarmeños, cajamarquinos como usted? Bueno, que estamos haciendo todo el esfuerzo Para seguir trabajando en Cablevisión Y estamos, no solamente nosotros que nos ven en cámara Sino detrás de nosotros hay un gran equipo de trabajo Como producción, camarógrafo, edición Que hacemos posible la transmisión Con mucho cariño para todos ellos Y a propósito, ¿ya aprendió a bailar al Wailers? Estamos en eso, estamos en eso Con una cuarta clase estamos listos Un año más y aprendemos Muchísimas gracias Y nosotros continuamos con tu programa Sentimiento Andino Vamos a un sorteo La balota, por favor ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con el promotor principal, el organizador De este magno evento, el concurso oficial Frama ¿Cómo está usted, señor Francisco Chacón? ¿Cómo se siente? Bueno, antes que nada Mis más sinceros saludos a la Leyes y a Cablevisión Perú Por este apoyo incondicional que nos da para difundir nuestro factor Yo me siento contento, yo me siento contento, yo me siento contento porque veo que el público está respondiendo Y esta actividad y esta actividad lo hacemos año tras año con el solo fin de cultivar nuestro folclor, revalorar nuestra música huanca Muchísimas gracias Magín, espero que ustedes nos sigan apoyando Muchísimas gracias Liz, muchísimas gracias a Cablevisión Perú Francisco, ¿cuántos años ya Frama viene cultivando, mostrando aquí en Lima lo que es el Wailers? Con este año es el quinto año que organizamos un concurso Y siempre tratando de corregir nuestros errores Muchísimas gracias y nosotros desde aquí te agradecemos por difundir lo nuestro Y que no sean solamente cinco años, sino que sean muchos, pero muchos años más Muchísimas gracias Francisco Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Cablevisión Nosotros tenemos mucho más aquí en Sentimiento Andil Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Cablevisión Nos encontramos con uno de los finalistas también ya próximos a participar ¿Cómo están los ánimos? Muy bien, bueno, estamos aquí contentos y a la vez un poquito nerviosos Amigo, ya no sufras, no llores, yo también he sufrido por mi Wailers Bailando es en mi Wailers, como Huanca y con coraje Con Financista de Víquez, el orgullo, Nación Huanca Somos los muchachos financiero Somos los muchachos financieros ¡Suerte muchachos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos al Todopoderoso, a Dios sobre todo por acompañarnos Y le deseamos a Él y a todo nuestro público que hoy nos acompaña Gracias a San Francisco Chacón, gracias a todos ¡Esta barra, vamos! Esa es la alegría, señores, de los financistas de Vique de aquí de Lima De esta manera, financistas de Vique celebran el gran triunfo de la noche, señores Como pueden apreciar, ellos están muy contentos, felices de ser los ganadores De llevarse el trofeo a casa ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la tribuna del Gran Parque de Lima Y como podemos ver, el público aquí está feliz y contento, apreciando lo nuestro Señora Linda, ¿de qué parte es usted? De Ayacucho, señorita ¿Y qué tal? ¿Qué le parece el concurso? Está muy bonito, algo que a uno le alegra el corazón, como peruana que somos Llevamos la sangre serrana y es algo, un orgullo para el Perú ¡Gracias! 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 de Huancayo, señores. ¿Cómo te sientes? Una alegría contagiosa que tenemos de todos los peruanos de celebrar nuestros bailas. Y Francisco Chacón, ¿cómo te sientes? Contento de haber acabado una jornada más. Por eso yo bailo y canto con mucho orgullo. Por supuesto, así finalizamos este gran concurso oficial del Guaylos Prama 2007, Copa Cablevisión Perú. ¡Somos campeones otra vez! ¡Y ya no es! ¡Y ya no es! ¡Somos campeones otra vez! ¡Soy viviendo el ritmo!